Señores, como ustedes, Noel González. Pero, ¿qué pasa, canallas? Aquí estamos, con Pichurruas en CoBrothers, el canal más canalla de esta santa aplicación. Teníamos razón, los CoBrothers teníamos razón. Hace un año decíamos, cuidado, mala relación entre Jeff Harden y Russell Westbrook. Mucha gente criticando, mucha gente exagerados. Oye, por no éramos exagerados. Y es que, después de un año, ha llegado aquí, a este mercado de NBA. Russell Westbrook ya ha pedido lo más grande. Se quiere marchar de Houston Rockets. Exactamente, Russell Westbrook no aguanta más. Russell Westbrook no aguanta a James Harden. Te vamos a contar el por qué. Pero no queda ahí la cosa, chicos. Pichurru, Tucker, Austin Rivers, todos los secundarios de los Rockets están enfadadísimos. La franquicia está que echa humo. Oye, hay que reconocerlo, ¿no? Hace un año decíamos que se llevaba mal y, por lo tanto, el reconocimiento tiene que ser público. Por lo tanto, muchos me gustas en este vídeo, muchos suscriptores en este vídeo, además, muchas campanitas activas. Así te van a saltar todas las notificaciones de todos nuestros vídeos porque, si estás dando cuenta, es que al final decimos la verdad. Y ahora, la preguntita, la preguntita del día. ¿Tú, canalla, eres de la vieja guardia? ¿Estabas hace un año aquí viéndonos o eres de los que ha llegado nuevo? Si es cual seas, en el más que bienvenido. Oye, vamos a resumir todo esto. Vamos a analizar poco a poco lo que está pasando en Houston, el vestuario de Houston. No tan solo James Harden y Russell Westbrook, pero vamos a empezar por el inicio. Van a ser seis puntos realmente tremendos. Punto número uno, lo más importante. Russell Westbrook pide públicamente, señores, que se le traspase. Houston Rockets tiene que traspasar. Pero ya, en este mercado NBA, a Russell Westbrook. Eso sí, Westbrook dice, no me vale cualquier equipo. Quiero ser traspasado, quiero salir traspasado a una franquicia donde no haya otra superestrella por encima mía. No quiero volver a repetir el caos que he tenido con James Harden. Quiero ser el único, el único y el rey justamente de esa franquicia. Quiere ser, por lo que busca, lo que es un jugador ultracompetitivo que se ha cansado de perder, que se ha cansado de tirar del carro y que no lo acompañen, sobre todo James Harden. Pero no que dé la cosa porque hay mucha más intrahistoria. Pero sí, Russell Westbrook ha pedido el traspaso. Escuchamos y decíamos que había muchos rumores. Primero que si querían un hombre alto los Rockets. Después, que si estaba todo el equipo menos James Harden en venta. Después incluso decían que James Harden se quería ir. Ya veremos por qué. Seguramente el bueno de la barba o la mala barba era el que lo pedía para hacer presión. Pero ha conseguido lo que quería. Ha conseguido que Werbrook se canse, que Werbrook se vaya. Y que, como quien dice, sea el malo de la película. Pero aquí en Co-Brothers no le vamos a echar toda la culpa a Russell Werbrook. Porque no toda la culpa es de él. Mira, lo más importante es que en el final del vídeo, os pido que os quedéis hasta el final del vídeo, vamos a explicar con todos pelos de detalles qué ha pasado. Porque ha habido una mala relación. Ha habido muchas discusiones entre Harden y Westbrook. Que solo aquí te lo vamos a contar. Pero además, muy importante. Oye, ¿por qué está mosqueado Westbrook? Muy fácil, muy fácil. Primero, las broncas que tiene con el máximo líder, que es Jens Harden. Segundo, se marcha el entrenador, el entrenador titular en el que confiaba el propio Russell Werbrook. Número tres, se marcha el general manager que lo ha traído a esta franquicia. Dice, esto es un despipor, esto es un circo. Yo me voy porque esto no hay quien lo aguante. Es que sí, lo leíamos en comentarios. Vosotros, canallas, ya habíais dado en el clavo sin haberos dado cuenta. Si Russell Werbrook no se sentirá traicionado, si se va Jens Harden, pues no hizo falta que se fuera. Russell Werbrook ya se siente traicionado. Le han desmantelado el proyecto que le habían vendido como un proyecto ganador y que ha sido un total fracaso. Estos Rockets están como pollos sin cabeza. Para mí, no tienen rumbo y los jugadores lo saben. Por eso mismo, los jugadores están hasta las narices. Por eso mismo, Russell Werbrook se quiere ir. Porque no confía en estos Rockets, no confían en el proyecto que tienen hoy en día. Lo han engañado al 100%. Y ahora vamos a intentar solucionar el problema, solucionar el caos. Mucha gente dirá, oye, aquí no pasa nada. Se queda Harden, se quedan los buenos secundarios y no ha pasado nada. Se marcha a Westbrook, hacemos un buen traspaso y volvemos a empezar. No, el problema es mucho más grave. Apuntamos al vestuario, apuntamos a una muy mala relación que tiene el vestuario con los Houston Rockets y además con el propio Jell Harden. Punto número 2. El tercer mejor jugador de la plantilla, PJ Tucker. Un jugador absolutamente tremendo, un gran tirador, el mejor tirador desde las esquinas de toda la NBA y un gran defensor. Está muy dolido, está muy enfadado, está muy cabreado, acaba contrato y está pidiendo más dinero. Y está muy enfadado, señores, porque los Rockets ni lo llaman. Exactamente, es que menudo desprecio. Ya no es que no le quieran ofrecer el dinero que él cree que merece. Es que prácticamente lo ningunean. PJ Tucker, que sí, nos miramos esos números y podemos decir que son discretos. 6,9 puntos y 6,6 rebotes. Pero quien haya visto partidos de los Rockets puede decir tranquilamente que PJ Tucker es uno de esos pulmones, uno de esos revulsivos y el culpable de muchas de las victorias. Es un jugador clave que estaba cobrando una miseria. Venía de un contrato de cuatro años cobrando 32 millones. En los cuatro años, este año, solo 7 millones de dólares. Y PJ Tucker, ¿qué pide? ¿Qué pide? Simplemente sentirse valorado. Y los Rockets hacen todo lo contrario. Ya no es que intenten negociar. No, 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 no. Lo desprecian como si fuera, yo que sé, el culpable de que los Rockets hayan naufragado, de que se hayan estrellado, de que sean un equipo que no son ni la sombra de lo que eran al empezar esta temporada. Agárrate. Punto número 3. Tenemos a Jed Harden, que parece el culpable. Tenemos a Russell Webbrook, que pide ser traspasado. Tenemos a PJ Tucker, que está enfadado por su contrato. Puede parecer que aquí acabaron los problemas. No, hay más problemas. Todos los secundarios que están enfadados por su rol. Apunten este trío. Erin Gordon, Daniel House y Austin Rivers. Muy, muy insatisfechos con su rol. Tenemos que poner todo el acento del mundo. Número 1, evidentemente, estamos hablando de House y Gordon, que están unas veces unos titular, otras veces otros titular. Unas veces le quita unos minutos al otro y, por lo tanto, están muy enfadados. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el reserva? ¿Quién tiene que jugar más minutos? Lo quiero saber, dicen estos dos jugadores. Pero cuidado, la anécdota, señores, está con el hijísimo de dos Rivers. Y es que, según parece, falló un tiro libre en un partido de la burbuja. Llegó James Harden y le insultó lo más grande. Le echó la culpa de esa derrota. Y, por lo tanto, Rivers está muy enfadado. Y normal, jugadores que apenas reciben los minutos que querrían, que no tienen todo lo que desearían, que es justamente lo que se quejan, de tener más protagonismo en más minutos porque creen que pueden darle mucha calidad a los Rockets. Pues bueno, eso ya es una decisión del equipo técnico que los maltrata, que hace que esos jugadores estén a malas con el equipo. Que, oye, también hay que mimarlos un poquito. No digo ser unos caprichosos, pero si te piden, dales un poco. O si no quieres darles, búscales un traspaso. Porque, por ejemplo, Austin Rivers este año es opción de jugador y podría irse tranquilamente. Veremos si no se va. Veremos si no busca otra alternativa. Porque estos Rockets huelen mucho. Pero es eso. Entre Eric Gordon y Daniel House tenemos... Pues no se sabe. No se sabe cuál tiene que ser el titular. Y, además, se permite que un jugador como James Harden, que yo, sinceramente, ya me está aburriendo un poquito, porque yo lo veo que cuando él hace las cosas bien, todo muy bien. O cuando él hace las cosas mal, no pasa nada. Pero cuando otro la caga, aunque sea mínimamente, se le eche encima. Debería mirarse un poquito en el espejo y ver todas las cosas que hace mal. Pero la culpa tampoco es de él. La culpa es de quién se lo permite. Porque ya os decimos, James Harden es el pequeño gran dictador de los Houston Rockets. Tanto que Russell Wehrbuck se ha ido. Y veremos si no es el último. Punto número 4. Bueno, las superestrellas enfadadas. O una de las superestrellas se quiere marchar. Los secundarios enfadados. Unos quieren cobrar, otros quieren jugar más. Y ahora lo más grande, los que no están, los que ya se han marchado. Unos salieron traspasados, otros no han renovado absolutamente de todo. Es de locos. Los exjugadores de los Houston Rockets dicen que la plantilla de los Houston Rockets es absolutamente un circo que esta franquicia no les valora, que esta franquicia los ha ninguneado y que ellos no entienden qué han hecho justamente con estos jugadores. Exactamente. Es que no hace falta ser un genio para ver los fracasos que han tenido. A ver, primero, júntase a James Harden con Chris Paul. Sale mal o James Harden se enfada y quiere largarlo. Vale, largas a Chris Paul y Chris Paul se sale en Oklahoma City Thunder. De verdad. Esos jugadores, ¿qué estarían pensando al ver a su excompañero con el que tenían buena relación? Porque no hay que olvidar que es el presidente de la Asociación de Jugadores y tiene mucho carisma. Aunque critiquemos a Zipotín, le suele caer bien. Zipotín tiene muchísimos amigos en la NBA. Pero ya no solo es eso, caer bien o caer mal. La calidad estaba ahí, pero por el capricho de un jugador lo largaron. Y no solo es eso, porque no solo es Chris Paul, ¿no, pichurruas? Dos aneotarmar, señores. Tenemos que disparar a 2018. Trevo erariza. No se le quiere renovar. Él pide dinero, él pide cariño. Él pide ser más importante en el equipo. En vez de eso, se le echa. Después lo quieren volver a recuperar, a retomar. Quieren volver a ficharlo como agente libre. Y él simplemente les pide. Quiero unas disculpas públicas. Y los Houston Rockets se niegan incluso a darle eso, el capricho para Trevo erariza. Pídanme perdón públicamente. Los Houston Rockets no quisieron. Y anécdota número dos. El vestuario de los Houston Rockets sigue sin entender cómo a mitad de esta temporada, señores, se largó al único pivot de la plantilla. Un tal Clint Cappella, que es uno de los mejores centers de la liga. Y después, en esta pretemporada, o llama le X, sale el rumor de que quieren un hombre alto. Pero se habían largado a uno de verdad, como pollos sin cabeza estos Houston Rockets. Y es normal que califiquen que la temporada actual haya sido un auténtico desastre. Porque una, no hay nivel organizativo. Otra, las cabezas que pensaban se han ido. Y a mí me gustaría pensar que es porque gente de más arriba no les han dejado hacer su trabajo. Lo único que tenían estos Rockets eran los 7 segundos. Y para eso ni les dejaban ponerlos en práctica como debían. De verdad, los jugadores están hasta las narices. Todos están hasta las narices. Y yo no sé, Bichu, si estos Rockets tendrán solución. Pero lo que no tiene solución, y lo que es irreconciliable, es la relación entre Russell Wellbrook y James Harden. Último punto. Vamos, la relación, lo está diciendo justamente aquí Noel. La relación entre James Harden y Russell Wellbrook. Muchas discusiones. Me acuerdo perfectamente aquel vídeo, el vídeo que os comentaba al principio. Hace prácticamente un año, una discusión pública en un partido, en un tiempo muerto, Westbrook y Harden se faltaban a respeto. Ellos lo vendieron como que era normal, pero no era normal. Era lo habitual dentro del vestuario de los Houston Rockets. Continuar faltas de respeto entre James Harden y Russell Wellbrook. Al principio, Wellbrook, como jugador competitivo, intentaba presionar a James Harden. Intentaba incluso criticarle públicamente dentro de ese vestuario para decirle, oye, puedes hacer las cosas mejor, puedes defender mejor, puedes ser más competitivo. Intentó tensionar la cuerda de su relación lo máximo posible en beneficio de los Houston Rockets. Hasta que al final acabó rompiendo la cuerda. James Harden no quiso saber más de Russell Wellbrook y Westbrook dijo, me marcho. Exactamente, es que no tenemos que olvidarlo. ¿Por qué está Russell Wellbrook junto a James Harden? Porque son o eran amigos, porque lo han convencido, porque le vendieron un proyecto, porque James Harden le prometería el oro y el moro, le prometería que hasta iba a defender. Vete tú a saber. ¿Y qué se encontró Russell Wellbrook? Se encontró, pues eso, que lo que había conocido de James Harden, Oklahoma City Thunder, era hasta bueno, porque ahora está hecho, yo que sé, un pequeño dictador, de verdad. Lo vuelvo a decir, cuando las cosas van mal para James Harden, no pasa nada. Cuando van mal para los otros, se monta la marimorena. Y Russell Wellbrook es un tío hiper, hiper competitivo, será un cabreza loca, tendrá visión de túnel. Puedes criticarlo lo que quieras, pero no le puedes criticar que quiera ganar, porque eso es su vida, es un jugador que ha nacido para eso. Tenga o no la calidad, tenga o no menos años, aún hoy todavía quiere liderar un proyecto. Y eso va en la sangre, y James Harden parece que tenga horchata en sus venas, porque de verdad, ha cansado a Russell Wellbrook, ha cansado su amistad, ha roto todo lo que le había prometido James Harden. ¿Dónde estás? ¡Despierta! El culpable, señores, está muy claro. El culpable tiene que ser James Harden, porque esto no es casualidad. Cuando todos los jugadores están enfadados con la franquicia, cuando el segundo mejor jugador de la franquicia necesita abandonar el barco, y cuando solamente una persona continúa en el mismo barco diciendo, ¿qué invención es esta? ¿Por qué están enfadados? Al final, todos tienen que apuntar al mismo lado. Al final, tú eres el culpable, James Harden. La gente que ahora quiere marcharse de tu barca está deseando coger una navaja y afeitarte la barba. Exactamente, y de verdad, yo ya me relajo, Pichu, porque yo tengo el entrecejo de enfadado, y eso que no soy un superfan de los Rockets. Pero es que estas actitudes, es que ya lo veíamos, ya lo veíamos, ya lo denunciamos. Esas actitudes, esos gestos, esos recados, esas miradas, esos todos, eran por algo. Y un año casi después, lo sabemos, vemos la verdad, y de verdad, es una auténtica pena, porque los Rockets estaban llamados a todos, pero por una nefasta gestión, porque sí, el culpable puede ser James Harden que sea yo que sé lo que, que sea mala persona, que no sea buen compañero, pero el problema es de quién le deja actuar así, quién no le para los pies, porque si solo tienes a un tío como Russell Weirwell para luchar contra el ego y la estrella que es James Harden, estás muy, muy fastidiado. Y hasta aquí hemos llegado, vamos, los gorrazos han sido continuos, os hemos explicado lo que está pasando dentro del vestuario de los Gistos Rockets, un momento realmente delicado para una franquicia que pudo incluso intentar ganar un anillo y que al final se ha quedado solamente con una barba. Suscríbete si te ha encantado este vídeo, que esperemos que sí, oye, le das a la campanita muchos me gustos y nos vemos en el siguiente vídeo, donde lo que es seguro es que alguien recibirá más collejas.